La caducidad de los bonos Avant de Renfe se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021. Con motivo de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, Renfe decidió extender la validez de los bonos Avant. Esta pasó de forma generalizada de 8 a 20 días. En cuanto a los abonos mensuales de 30 a 50 viajes, se podrán utilizar en 60 días en lugar de los 30 actuales. Esta ampliación de la validez de los bonos finalizaba el pasado 30 de junio, pero fue prorrogada por Renfe de manera provisional. Ahora, esta decisión ha sido ratificada por la Comisión de Seguimiento del Contrato, OSP, por lo que finalmente la validez se amplía hasta el 31 de diciembre.